A partir de este fin de semana la administración municipal, departamental, las autoridades y algunas entidades iniciarán con la campaña Volvamos al Malecón. La idea es de recuperarlo con jornada de aseo y embellecimiento este sector turístico de la capital araucana. Volvamos al Malecón es una estrategia liderada por el alcalde de Arauca, Edgar Tobar, y el gobernador Facundo Castillo. Tenemos el apoyo y el respaldo de más de 30 entidades e instituciones que hacen presencia en el municipio de Arauca, quienes vamos a unar esfuerzos para recuperar el malecón ecoturístico que nos pertenece a todos los araucanos. Iniciamos este sábado de las 6 y 30 de la mañana con una gran jornada de recuperación desde el paso de las canoas, donde quedaba Murgas, hasta el monumento al Joropo. Todo el malecón ecoturístico va a ser recuperado y vamos a hacer actividades permanentes para que la comunidad araucana recupere la confianza y vuelvan a este lugar que nos pertenece a todos. Se van a hacer actividades lúdicas, recreativas, todos los fines de semana, actividades culturales, muestras gastronómicas, ferias artesanales, mercado campesino. La semana por la paz se va a adelantar allá en ese lugar para que los araucanos volvamos a disfrutar de algo que nos pertenece y que hemos perdido, hemos sido desplazados, pero que todavía es nuestro y que vamos a volver al malecón y esa es la invitación que estamos haciendo desde la administración municipal. La gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar, manifestó que se iniciará con una jornada de aseo y pintura y luego se llevarán diferentes actividades artísticas a este lugar. Se inicia con la limpieza, la adecuación, pintura, el lavado, la recolección de escombros, volver a tenerlo bonito como era. Todas estas actividades que se van a programar de aquí hasta el mes de diciembre y el año entrante van a ser permanentes y periódicas. Vienen acompañadas de una serie de estrategias en materia de seguridad que deben ser garantes las autoridades militares y de policías para que la gente no tenga miedo a volver al malecón. El malecón no puede ser un foco de delincuencia, el malecón es un sitio turístico, así debe ser visto, así debe ser aprovechado y así va a ser garantizado por parte de la fuerza pública y las autoridades civiles en el municipio de Arauca. También dio a conocer que el malecón ecoturístico no se podrá convertir en dormitorios para los migrantes en esta zona de frontera. Estos lugares no pueden ser centro de habitación de ninguna persona ni migrante ni de persona colombiana, estos lugares son escenarios deportivos que van a ser recuperados, donde vamos a hacer campeonatos, donde vamos a hacer actividades culturales permanentes porque para eso fueron creados, para el disfrute de toda la población y para que sean aprovechados por los niños, por los jóvenes y por toda la comunidad araucana. Ahí no están habilitados, esos lugares no están habilitados para que sean albergues ni hogar de paso de nadie, van a ser recuperados y van a ser puestos en funcionamiento para lo que fueron creados. La gestora social del municipio dijo que la recuperación del malecón se realizará un trabajo en conjunto entre todos los habitantes del sector. Este es un trabajo conjunto, es un trabajo que requiere del apoyo y de la participación y de la obligación como ciudadanos de comerciantes y de todos los que están siendo beneficiados con alguna actividad comercial dentro del malecón. Ellos tienen que hacer parte de este proceso de recuperación que nos va a beneficiar a todos. Entonces, en la medida en la que las personas cumplan con su deber, van a poder ser organizados, viene una inversión de más de 40 mil millones de pesos del gobierno nacional, departamental y municipal para recuperar este lugar, para ponerlo como lo que es la cara o la entrada a nuestro país y no podemos o no puede el gobierno hacer una inversión cuando se va a dar mal uso y se va a desaprovechar un lugar que es para que todo lo disfrutemos. Las personas que deseen participar en esta campaña de recuperar el malecón podrán llegar el fin de semana en horas de la mañana al malecón ecoturístico.